¡Sanamadrid! Yo iba con mi pelota de fútbol a la pista de hielo y poco después le dije a mis padres que yo también quería hacer patinaje y unirme a mi hermana a las clases particulares. Dos veces campeón del mundo, cuatro de Europa y todavía tanto por recorrer. Un día Javier Fernández decidió escoger el camino alternativo. El césped parecía más seguro que el hielo, pero con el hielo se ha hecho a sí mismo. Su color es el blanco, el de la pista, pero también el del equipo de fútbol que desde niño le cautivó. Bueno, desde pequeño realmente toda mi familia, o prácticamente toda mi familia, es y ha sido el del Real Madrid. Y yo pues también, es el primer equipo con el que seguí, me empecé a conocer todos los jugadores y bueno, pues me fui a ver algún partido y siempre he sido del Real Madrid. El patinaje artístico le ha supuesto muchos sacrificios. Ahora tiene que ver los partidos de su equipo con Cuentagotas, desde Canadá. Pero siempre que vuelve a Madrid hay un lugar que nunca deja de visitar. Desde el tiempo que paso en Madrid tengo que hacer muchas cosas, pero siempre que tengo una oportunidad me intento pasar por el Bernabéu y intento seguir algunos de los partidos que estén en, bueno, pues en el momento que yo esté en Madrid. Puedo ir poco, eso sí que es cierto, pero cuando puedo la verdad es que me hace mucha ilusión. Hay momentos que no se pueden expresar solo con palabras. Hay que vivirlos para entenderlos. Y hay que guardarlos para toda la vida. Como el saque de honor de Javier con el Santiago Bernabéu en pie. El ver a todo el estadio, que además es impresionante cuando lo ves desde el campo, que todo el mundo te esté aplaudiendo, es una sensación que se te pone en la piel de gallina y es que no se puede explicar. Son recuerdos, son experiencias que te van a estar en tu mente prácticamente toda la vida. Y en su recuerdo también permanecerán para siempre algunos de esos iconos del madridismo con los que creció toda una generación. Sí que he sido un seguidor de Raúl. Prácticamente desde que yo recuerdo hasta que se fue, he sido un seguidor de Raúl. Pero también me gustaba muchísimo Roberto Carlos. Roberto Carlos era un fantástico para mí. Era alguien para admirar. Por supuesto, también admira a otra gran leyenda blanca como es Iker Casillas. Además, le suene algo muy especial. Bueno, tenemos familia de parte de abuela, por decirlo así. Creo que mi abuela y su abuela, no lo sé, son primas hermanas o algo así. Nos une esa pequeña comunidad de Navalacruz que prácticamente todos somos, por alguna parte, familia, porque unos son Casillas, otros son Fernández. Es un poco así. Pese a ser madridista de corazón, colaboró con la campaña de otro equipo de fútbol, el Real Club Deportivo Español. Hablamos de la maravillosa minoría. Junto con el español, pues creamos un poco el equipo minoría, como se llaman el español, y luego algunos deportes minoritarios. Javier Fernández escogió la minoría, la del que decide ponerse unos patines en vez de unas botas. Pero lo hizo siempre con un objetivo en mente, convertir a esa minoría en algo grande. Tan grande como su otra pasión, el fútbol. Es cierto que es un poco el camino más difícil, pero hay un camino todavía por explorar, que eso también tiene su belleza.